24 horas comiendo color rosa ¡Uy! ¡Sabe a medicamento! ¡Chan, chan, chan! ¡Findísima pechuga de babo! ¡Ah! ¡No, espera! ¡Fuera! ¡Hola, Melanie fans! ¿Qué tal estáis? Pues hoy os traigo un nuevo Melanie Vlog de 24 horas comiendo rosa A ver, el caso es que ahora mismo estoy en un hotel y bueno, como que se me va a hacer mucho más complicado encontrar comida rosa pero bueno, yo lo voy a intentar en plan, a ver si hay algo de hijo de manio o algo así que bueno, vamos para el desayuno y a ver qué encuentra rosa Pues, Melanie fans Nosotras pensábamos que en el hotel había vez lo típico de buffet pero nos hemos encontrado que claro por el COVID y todo eso no se puede entonces nos han dado como unas mini cajitas súper monas pero tengo la esperanza de que haya algo rosa O sea, aquí está la cajita bonita del alma Bueno, me he dado cuenta de que hay cosas rosas a ver, por ejemplo por ejemplo este te quiero preguntar si lo veo en el desayuno luego aquí me voy a ver la rosa que es como el sabor es como un sabor este también y aquí está rosa Y esto sí que me lo puedo comer Ya para terminar el desayuno Y además esto me encanta Huele genial A ver Y llegó la hora del almuerzo Bueno, como veis ya he ido a comprar El paté y la galleta estuvo Entonces lo que he hecho es untar el paté Y las galletas tú A almorzar Está muy rico Riquísimo He conseguido Esto se llama OK Y es como de fresa Y lo típico que yo pienso que es fresa normal De esta como del color de mi vestido Pues no, he flipado Cuando he puesto La bebida de fresa en el vaso Es como súper rosa fucsia Lo tengo aquí O sea, mirad Es que es igual que la botella Igual Y es súper rosa Y yo en plan Bueno, vamos a probarlo Bueno, ya sé que no tengo que comprar Tampoco estaba tan mal Lo que pasa que a mí no me gusta mucho A otro tipo de personas seguro que les encantará Pero a mí Yo me quedo con mi paté Pues ahora vamos a descansar Y luego dentro de poco tendremos que ir a comer Yo me quedo conmigo No me gusta Yo me supero Y luego lo he dicho Y luego lo he dicho Hasta luego No me gusta Wey, pues ya estamos aquí. Hemos llegado para la comida en el Burger King y bueno, pues he intentado pedirme todo rosa y la verdad está muy guay y ya tengo cosas preparadas rosas para la merienda. Vale, a ver, es como que trae cosas rosas adentro. Entonces, a ver, tan tan tan. Ya, ya, pues mirar, tiene bacon, tomate, también tiene hamburguesa casi rosa, entonces pues perfecto. Y de postre tengo un danelino bebible que claramente es rosa. ¡A comer! Ya he terminado de comerme la hamburguesa. Y ahora es turno del postre. Bueno, pues Melanie fans, ha llegado la hora de merendar, mirad lo que he conseguido. Antes que nada, sí, llevo pelos raros. Pero bueno, es porque quería hacerme un reto de unos rulos, pero que tengo que aguantar así. Así que, tema solucionado. Bueno, pues el caso es que tengo... He conseguido unas orejas súper raras. Están rellenas de fresa. Vamos a ver si es verdad. O sea, no sé. Y un chupa chupa. A ver. Bueno. A ver si es verdad. Que sí, que sí, que mi Dios. ¡Es rosa! ¡Vean, nunca me he visto una rosa! A ver, voy a probarla. Pensaba que solo era colorante, pero no. O sea, sabe como a fresa, ¿eh? Ahora, mi chupa chupa, que es de fresa y nata. A ver si lo puedo abrir. ¡Corten! Se lleve a seguir intentando. Parece que ya quiere abrir. Sí, 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 sí. ¡Venga, ahora va! ¡Va, va, va! ¡Por fin! Ya se abrió el chupa chupa. ¡Menos mal! O sea, he tardado mil años en abrir un chupa chupa chupa. ¡Muy, no es justo! Bueno, mirad. Es rosita de fresa y nata. Es que estos me encantan. Así que bueno, por fin me puedo comer el chupa chupa. Bueno, pues ya vamos a cenar aquí en Pantin Company. Y ya son las 9 y 27. Se echan el reloj y el ambiente. Bueno, a veces va a minutos retrasados, pero ¿a quién le importa? Y bueno, el caso es que claro, o sea, no le puedo llegar y preguntar ¡Oye, me das comida rosa! Así que va a ser un poco difícil, pero vamos a intentar buscar algo en plan, yo qué sé, bacon, jamón, algo que sea rosa para cumplir bien, bien el reto. Vamos por allá. Me he pedido un bocadillo que trae como un pollo, que el pollo, a ver, es como un pollo rosa, ¿vale? Así que lo damos como por declarado comida rosa. Y luego, jamón, que a ver, esa es rosa de toda la vida. Bueno, rosa tirando a rojo, pero bueno, ¿vale? Y luego me iría a fijar a ver si hay algún postre, porque todavía no lo hemos pedido. A ver si hay un postre de rosa. Si no fui, no sé qué voy a hacer. Ya llegó. Como podéis ver, el jamón es rosa y el pollo también. Bueno, pues te he descubierto que había un milkshake de fresa. O sea, fresa rosa, güey. Está súper rico. Además, el chico es súper majo. Y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, pues ya he llegado. Y voy a probarlo. Tachín, tachín. A ver. Está bien, genial. Uy, o sea, ¿sabes? Como el típico cornito en la parte de fresa. Bueno, claro, obvio, es fresa. O sea, ¿sabes súper guay? No, está bien. Quiero hacer esto del reto de 24 horas color rosa más, ¿eh? Luego haré más colores. O sea, está súper guay. Porque, en plan, siempre me pedía cualquier otra cosa y eso. Nunca me había probado un milkshake. Y está súper bueno. Bueno, pues Melanie fans, este ha sido el Melanie Vlog de 24 horas comiendo color rosa. Así que, bueno, dejadme en los comentarios qué retos o challenge queréis que haga en los próximos Melanie Vlog. Así que, ya sabéis, como siempre, darle a like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Así que, os quiero Melanie fans. Nos vemos en el próximo vídeo. Muah. 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 Gracias.